Buenas tardes, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Sabemos que la feria tiene múltiples presentaciones y múltiples actividades, de modo que les agradecemos especialmente que nos acompañen en esta tarde para nosotros tan especial. Cuando esta viajera llegó a Antofagasta una noche de abril de 2013, no preguntó cómo se llegaba a las runas de Huanchaca, que es un monumento histórico nacional, o al arco rocoso de la portada, que es un monumento natural que recibe por mar al visitante, ni siquiera a la gigantesca mano del desierto, célebre escultura que asoma abruptamente en las arenas del desierto de Atacama, como quien resurge en busca de luz o de aire. Preguntó cómo se llegaba al café de Hernán, así de simple. Porque cuando se juntan las palabras café y Hernán, cualquier antofagastino sabe de lo que se trata. El refugio literario de Hernán Rivera Leterier, Talca, 1959. Un patrimonio vivo de las letras antofagasta y de Chile, uno de los escritores latinoamericanos más reconocidos de las últimas décadas, dentro y fuera de este continente. El café del centro, hoy Café Ocus, porque vi que le cambiaron el nombre, ubicado en la céntrica calle peatonal Prat de la ciudad de Antofagasta, es desde hace más de 20 años su espacio de sosiego, el lugar de encuentro del escritor con sus lectores y sus historias, el rincón desde donde ver pasar gente diversa, desde donde se puede escudriñar la vida. Hernán Rivera Leterier es un escritor que creció entre mineros y fue minero el mismo, pero estaba predestinado a la escritura. Sin embargo, sin esos 30 años en la minería del desierto, ni el escritor ni su obra fueran hoy los mismos. Tras las primeras creaciones, de noche y a escondidas, dice él, a pesar de la dura jornada salitrera, tras un iniciático libro de poemas y pomadas, publicado en 1988, y otro de cuentos breves y cuescos de brevas, publicado en 1990, y tras la lectura del Adán Buenos Aires del argentino Leopoldo Marechal, se dio cuenta, dice Hernán, de que se podía hacer poesía en prosa sin hacer el ridículo. Y comenzó su conquista de la novela, género que lo conduciría en gradual y rápido ascenso al Panteón de los Grandes. Entre la reina Isabel cantaba rancheras, una novela su primera, publicada en 1994, y que la casa tiene su propia edición, y el secuestro de la hermana Tehualda, publicada el año pasado, que tiene la particularidad de haber sido gestada en La Habana, según ha contado Hernán varias veces. Median 27 años, otras 18 novelas, publicadas cada una o dos años, entre ellas, otro libro de cuentos, titulado Donde mueren los valientes, publicado en el año 2000, un libro de crónicas autobiográficas Epifanías en el Desierto, del año 2020, traducciones a más de 20 idiomas, varias adaptaciones de sus novelas al teatro y fundamentalmente al cine, como lo está haciendo, o lo ha sido la contadora de películas, una novela publicada en 2009, que se ha llevado tanto al teatro como al cine, y se publicó en Cuba, finalmente, por Ediciones Oriente. Y una decena de premios y reconocimientos, además de los que ganó en sus primeros inicios por la poesía que escribió. Entre esos premios que ha obtenido Hernán Rivera Leterier, tiene dos premios del Consejo Nacional del Libro, el premio Arzobispo Juan de San Clemente de España en el año 2001, el premio Alfaguara de Novela de 2010, el premio al Mérito Literario Internacional Andrés Abella del 2012, que entrega la Feria Internacional del Libro Psicosur de Antofagasta, feria a la cual asistimos en ese año 2013, y por lo cual llegamos a esa ciudad maravillosa. El nombramiento como caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia, y por último, este año, el ancla de oro que entrega la Municipalidad de Antofagasta, y que reconoce a quienes hayan realizado una labor desinteresada en favor de la ciudad y de sus habitantes. Hernán dice que no cree en Dios, pero Dios cree en él. Como nosotros, sus lectores, por supuesto. Por eso agradecemos esta oportunidad de celebrar su obra y su vida, y agradecemos a quienes hicieron posible este otro viaje y este encuentro. Al ex-electísimo señor embajador de Chile en Cuba, Mauricio Hurtado Navia, a la señorita María Angélica Masia, jefa de la Cancillería que se encuentra entre nosotros, la señora Francisca Sánchez, cónsul de Chile en Cuba, y a la señora Adis Santos, asistente de cooperación, nuestra Adis, Adis la de la casa, durante 23 años. Más allá de las formalidades. A los amigos Patricio Rojas, que está aquí con nosotros, poeta, director ejecutivo de la Feria Internacional del Libro de Antofagasta, de la que soy testigo, que ha ido creciendo con los años, una feria realmente extraordinaria, donde va muchísima gente, donde va mucho, se reúnen muchos escritores, tanto de Chile, como de países vecinos. Y al escritor chileno, Alejandro Terraza, que le damos también la bienvenida a nuestra casa, que acompaña a Hernán. Gracias Hernán, por su amistad, por los libros donados generosamente a Cuba, que hoy pueden disfrutar nuestros lectores. Gracias por la humildad, el respeto y la fidelidad a lo suyo, a su tierra desértica y su gente, real y maravillosa, su trato y sustento de una obra única y magnífica. Y bienvenido, Hernán, otra vez, a la casa de siempre, a su casa de la América. Muchas gracias. doy la palabra al señor embajador. Bueno, muchas gracias. Para mí, que en pocos días más estoy terminando mi emisión aquí en Cuba, es un gran placer, un gran privilegio estar hoy día junto a todos ustedes. Quisiera comenzar agradeciendo a Hernán, a Patricio, a Alejandro, por el viaje, por la oportunidad, por habernos comentado desde ya hace algunos meses, su viaje a Cuba, y su intención de quedarse con nosotros durante la Feria del Libro, y aprovechar esta ocasión para hacer alguna actividad, nuevamente, en función del amor, del cariño y admiración que él tiene hacia Cuba. Quisiera agradecer muy sinceramente la presencia de Abel, para mí un gran orgullo tenerlo aquí hoy presente, a la señora Suilán Rodríguez, nuevamente, que nos apoya en una nueva actividad con autores chilenos, al director del Fondo Editorial de la Casa de la América, Fernando Luis Rojas, a la directora de Relaciones Internacionales de la Casa de la América, la señora Yolanda Alomá Reina, a la investigadora del Centro de Investigaciones Literarias de la Casa de las Américas, Caridad Amayo, al director de la Biblioteca Nacional de Cuba, señor Omar Baliño, al presidente de honor de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, y premio nacional de literatura, señor Miguel Barnett, y a la poeta y premio nacional de literatura, señora Nancy Morejón. Como les decía, para mí es realmente un gran privilegio tener hoy día a uno de los principales exponentes de la literatura chilena moderna. Me refiero a Hernán Rivera Letelier, que nos ha entregado por muchos años relatos inolvidables de la historia del desierto chileno, desde su perspectiva de narrador y de minero. Sus innumerables viajes a Cuba, su vinculación con casas en distintas facetas, lo transforman probablemente en uno de los autores chilenos con mayor presencia en la isla, cuya cultura reconoce admirar profundamente. Sabemos de innumerables ocasiones en que ha estado aquí, algunas veces de incógnito, no lo hemos sabido ni siquiera en la Embajada, no solamente en La Habana, sino que en distintas provincias, cumpliendo variados roles, participando en distintos eventos culturales, estando en presencia con el pueblo cubano. Confieso que su figura me acompañó de principio a fin en mi misión en Cuba. Antes de venir a tomar posesión del cargo, en el 2018, leí su novela, La muerte se desnuda en La Habana. Y hoy, al finalizar mi trabajo, me corresponde acompañarlo en esta significativa ocasión. Hernán Rivera Letelier, considerado como uno de los principales narradores contemporáneos en América Latina, constituye para todos los chilenos un motivo de orgullo. Encontrar sus obras en las más diversas librerías a lo largo del mundo y ser testigo de los innumerables galardones que le han concedido, nos alegra de un modo muy especial, porque vemos en él, junto con su genio literario, con su humildad, un exponente genuino del minero chileno. Para nosotros, como representantes de Chile, es un orgullo, un honor acompañarlo en una actividad como esta, que es, de alguna forma, un tributo a su amor por Cuba. Quisiera agradecer una vez más a Casa de las Américas, que siempre nos ha apoyado durante mi gestión en la difusión de tantos creadores chilenos. Tengo una deuda de gratitud con Casa por mantener viva la cultura de nuestra América en pos de consolidar una identidad latinoamericana. Un gran escritor chileno, José Donoso, decía que nosotros, los latinoamericanos, mantenemos una identidad que hay que defender, una identidad que es frágil, una identidad vulnerable, que hay que estar constantemente vigilando y defendiendo. Es ahí donde la labor de la Casa y la profunda obra de autores como Hernán se intersectan y yuxtaponen. Ojalá durante los próximos años esta comunión se mantenga, se profundice esta noble misión y se amplíe a todos y a todas la base de nuevas generaciones de autores latinos. De nuevo, un gran saludo para Hernán. Nos sentimos muy felices de tenerlo una vez más acá y esperamos que su visita sea solo un prolegómeno de muchas otras que vendrán en el futuro y un anticipo de la publicación de muchas más obras para el disfrute de su público cubano. Muchas gracias. Gracias a usted, señor embajador. Además, por todo el trabajo que hemos desplegado juntos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias. Un exitoso regreso. Muchas gracias, muy amable. Entonces, aprovechamos la presencia de Patricio entre nosotros. Patricio que además tiene la fortuna de tener a Hernán allí en Antofagasta que lo ha tenido muchísimas veces además en el espacio de la feria para establecer un diálogo entre ellos dos, un diálogo que por supuesto se puede abrir al público, a todos ustedes para que participen con preguntas, con comentarios pero damos ahora la palabra a Patricio y gracias Patricio por estar de nuevo acá con nosotros. Antes que todo, muchas gracias Caridad haberte tenido en Antofagasta fue de verdad un placer. Como algunos amigos que estoy viendo por acá que estuvieron, Grillo, amigo mío, Caimán Barbú ni Lady, querida mía, también ha estado en Antofagasta en la Feria del Libro. Agradecer a ellos que conocen el trabajo que hemos hecho. Agradecer la presencia de destacadas pero destacadísimas personas del mundo de la cultura aquí en esta actividad que creo que nos colma a todos nosotros de honor. Llevamos más de 10 años justamente este año se cumplen 10 años de la primera visita que hicimos con Hernán acá a La Habana. Justamente vinimos, presentamos, hicimos un par de conversatorios en la Feria del Libro cuando venía una pequeña delegación que veníamos con mucha esperanza y muchas ganas. Decíamos, ¿sabes qué? Tenemos que ser capaces de instalar nombres, artistas, escritores que somos de provincia e instalarlos en el extranjero. Y nos dimos la tarea a un puñado de personas de manera bastante quijotesca de poder hacer esa actividad. Y la estábamos haciendo medianamente bien. Creo yo, está en la Feria del Libro de Lima, de Bogotá. Y un día conversando nunca en el café con Hernán, mi gran y entrañable amigo que está aquí al lado, le propusimos, ¿sabes qué Hernán? ¿Qué pasaría si tú no apoyas en esta actividad de poder viajar, de poder instalar escritores de provincia directamente en el primer mundo de las letras? Sin tener que pasar obviamente por el puente que normalmente son las capitales, las cuales es muy difícil traspasarlo. Especialmente para la gente que venía de provincia. Fue una conversación bastante interesante, entretenida. Le dijimos, vamos a ir a La Habana. ¿No acompañas? Hernán, ¿sabes qué? Tomó un café, miró, reflexionó. Vamos. Sorprendido. Vamos, dijo inmediatamente. Pensé que no, no, la verdad, ya Hernán ha visitado tantas latitudes, ha tenido tantos premios y uno no sentía un poquitito que esto fuera algo relevante, pero la verdad que nos sorprendió mucho decir vamos a esta primera delegación que hicimos en el 2012. En el 2013, inclusive en la Feria del Libro acá, logramos que la ciudad de Antofagasta fuera invitada especial. Una locura que hicimos junto con Zuleika, que la verdad es un enredo bastante raro, porque tienen un país invitado a honor y declararon también además una ciudad invitada especial. No sé, una cosa que solo a nosotros se nos ocurre. Edel Morales en ese minuto nos apoyó bastante en esta locura para realizarlo. Hicimos un despliegue cultural tremendo, encabezado por Hernán, en términos literarios. Trajimos escritores, trajimos bandas de música, trajimos teatros, trajimos varias cosas y logramos hacer un despliegue no menor y durante tres años tuvimos un stand en la Feria del Libro de la región de Antofagasta, cosa que de repente llegaban algunos chilenos y decían, oye, ¿qué es esto? Todo el mundo se empezaba a encontrar, no sé, un stand de Chile, de la Cámara Chilena del Libro, era bastante suiyene hacer este tipo de cosas. Y seguimos con estos despliegues hasta que con Hernán una vez conversamos con la gente del sello Ojalá, ellos estaban en todo este tema del despliegue de Silvio en los barrios, que es una maravilla. Y se ocurrió la idea de saber qué y por qué no hacemos también nosotros un despliegue en barrios. Así de ambiciosos somos, hacemos un despliegue en barrios de Cuba. Hablamos con la Embajada en ese minuto que nos apoyó bastante, es muchísimo. Estaba Vivian como agregada cultural, todavía me acuerdo perfecto, una persona de la casa que hoy día está residiendo en Santiago. Hicimos una itinerancia en La Liza y otra itinerancia en La Regla, en Regla, donde en La Liza hicimos un cuadro gigante de Chile. Los que vayan para allá de La Liza han encontrado un cuadro gigante de Chile, Cuba, abrazándose con un gran pintor chileno que es Luis Núñez, en la cual Fernando Rojas, Viceministro de Cultura, tuvo un rol relevante que decía, pero coño hombre, ¿cómo estoy a conseguir un muro aquí? Si hay tanta gente que quiere, no le puedo dar. No sé cómo logramos conseguir un muro y ahí estuvimos haciendo ese mural. Pero siempre el pilar de todas las delegaciones fue Hernán Rivera de Telier. ¿Por qué? Porque Hernán Rivera de Telier es un escritor destacado a nivel mundial. Yo he sido testigo, he estado con él en el lugar donde le han rendido de verdad homenajes. Se le han hecho homenaje en la Feria Internacional de Guadalajara, se han hecho homenaje en España, en Italia, le dieron un premio que es casi como el premio nacional en Rusia, le han hecho, qué sé yo, un escritor de una envergadura de un calado tremendo y que él sea la punta de lanza para estas delegaciones de provincia que nos permite que otros autores también cobren valor y puedan aprovechar esta lógica es algo que a nosotros, por lo menos en lo personal, creo que es de un reconocimiento tremendo y en algún minuto lo vamos a tener que hacer y decir, no todo el mundo está disponible a aquello, no todo el mundo quiere hacer aquello, no este tipo de escritores tienen esa voluntad y también tienen esa bondad de decir, ¿sabes qué? detrás mío hay otras generaciones y tenemos que apoyarlo. Y con Hernán llevamos en esta quijotada 10 años y es algo que yo le agradezco eternamente porque gracias a él hemos logrado levantar una instancia que no es menor, no solamente la Feria del Libre que aquellos que la conocen ya es una locura, sino que posicionarnos en el extranjero de manera medianamente relevante gracias a este tipo de cosas que Hernán ha hecho. Por lo tanto, el primer agradecimiento obviamente en esta actividad que es tan especial con ustedes es agradecerle a Hernán obviamente, que haya estado con nosotros que nos haya facilitado pudo no haberlo hecho y la vida de él hubiera seguido exactamente igual y todos los premios y los laureles hubieran sido exactamente igual. Pero aquí lo tenemos, aquí está con nosotros en este despliegue sin intereses económicos por medio, sin ninguna cosa, está acá. Igual, hemos logrado que se regalen tres obras, que se donen tres obras de Hernán al pueblo cubano para que se pueda leer. Con lo complejo que es un autor de esa envergadura que es publicado por una de las principales editoriales de habla hispana en las cuales los derechos, miles de cosas entran en conflicto. Pero Hernán, bueno, dijo, ¿sabes qué? A la mierda. Ahí están los títulos, yo veré cómo arreglo ese tema. Eso habla de la bondad de una persona. Aquí en casa normalmente los autores regalan obras para estar. Sí. Pero después de eso no... A veces tenemos que lidiar con las grandes casas editoriales, la mayoría de los bebemos. Pero nadie te ha regalado tres novelas no solamente para casa y otra editorial y otra editorial más. Y además con la intención de seguir regalando, una cosa impresionante. Con Oriente, con Ediciones La Luz y con Casa de la América. Y tres de sus principales obras, o sea, ni siquiera algo que uno haya escrito por la ocasión. Por lo tanto, estamos hablando, vuelvo a insistir, de una bondad tremenda. Y en esta lógica, uno, bueno, cuando dice conversemos aquí, conversemos sobre Hernán y que yo sea uno de los interlocutores que pueda conversar con Hernán, no solamente es un honor, sino que es un placer. Porque más allá de mi admiración profunda, y aquí lo digo tal cual, profunda, a la pluma y a las letras que tiene Hernán, yo siento que nos une un amistad y un compromiso común y creo que esa causa, ese tipo de cosas, lo hemos podido desarrollar en el tiempo y nos ha permitido hacer grandes cosas. Y cuando hablamos de La Habana, para Hernán ya hablamos de personajes de La Habana, ya hablamos de instancias de La Habana, ya hablamos de un mundo distinto. Y yo, si me dijeran qué cosa le preguntarías primero a Hernán, yo le diría a Hernán, qué significa literariamente La Habana para ti, qué cosa es La Habana para ti, cuántas historias podrías generar en La Habana de aquí para adelante, cuántos personajes, con esa construcción tan maravillosa que tienen los personajes, Hernán, cuántas locuras podrías seguir escribiendo aquí en La Habana. Sería como el primer diálogo más allá de lo que Hernán obviamente nos quiere comentar. Hernán. Gracias por las palabras al embajador, a ti, y a ti. Y a todos. Aunque tú sois un mentiroso, pero bueno. Hemos aprendido. Quiero contarle que estar en la Casa América para mí es un honor de deporte de un buque. Yo conocí datos sobre esta casa con la revista. Yo tuve un amigo en Antofagasta, un poeta llamado Eduardo Díaz, que en la dictadura fue torturado, le hicieron un simulacro de fusilamiento, lo fueron a botar en un saco, lo fueron a botar a un basural y se salvó. Y él me prestó la primera revista de la casa y yo quedé loco. Ahí conocí a 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 escribir mis poemas. Y le leí como veinte revistas que tenía en su casa y después que se las leí todas, cuando le llegaba una nueva, me llamaba a la casa y me decía Hernán, hay pan fresco. la revista se la tenían que mandar de aquí a a Suecia, de Suecia para la Argentina y la Argentina recién a Chile. Era todo un periplo. Entonces, yo iba y me pasaba la revista en una semana, dos semanas y por eso que estar aquí en esta casa para mí es excepcional. Es un regalo. quiero contarles que cuando yo escribí La Reina Isabel Cantaba Ranchera lo que pretendía con muchas patas lo que pretendía era hacer tomar lo maravilloso Juan Lulfo lo mágico de García Márquez lo lúdico de Cortázar la inteligencia de Borges y el poder de la palabra de Marachal meterlo a una batidora y sacar un estilo nuevo. Nada más que eso quería. Y lo sigo haciendo tratando de que me quede cada vez mejor. Y cuando se publicó La Reina Isabel que a mitad de la escritura yo vi ya que esa novela me cambiaba la vida. Que esa novela no la iba a publicar yo como mi libro de poema y mi libro de cuentas que yo mismo lo vendía por la calle y se lo vendía a mis compañeros de trabajo. Intuí que esa novela me cambiaba la vida en 180 grados y me la cambió. Me pasó de proletario a propietario me pasó de minero a caballero soy un caballero eh me lo me lo firmaron en en Francia y me lo firmaron en Antofagasta ahora soy un caballero gordón en no cabrón y tengo menos pinta de caballero que cualquiera. Cuando se publica La Reina Isabel en Santiago en la capital en Chile se comentaba de que era imposible de que un obrero de la minería escribiera así como estaba el libro y que yo no era el que lo escribía que había alguien que lo escribía y yo ponía la cara como un tipo simpático ¿no? Después dijeron que yo no era un campino yo no era un minero que era marketing ¿no? Yo decía bueno si en marketing soy un mago en marketing en fin pero yo seguía escribiendo en mi norte a 1300 kilómetros de Santiago y cuando todo el mundo esperaba que mi segunda obra fuera poco menos que la Reina Isabel II les salí con todo lo contrario hablé sobre la infancia y sobre el mundo de los evangélicos o sea putas y evangélicos o sea todo lo contrario porque decían en Santiago que la Reina Isabel había sido una chiripa o sea una caramborda y que con la segunda obra ahí se veía los gallos la segunda obra era la definitiva y yo les decía para sacarle pica les decía no yo primero publiqué la segunda así que estoy listo y publiqué la segunda obra que se llamó Himno del ángel parado en una pata que es la historia de mi infancia novelizada por supuesto que se volvió a ganar el mismo premio que se ganó la Reina Isabel los escritores de Santiago me querían apuñalar y les quiero contar ahora yo más que escritor soy un contador de historia soy un tipo que que no tiene nada que ver con los escritores intelectuales ¿saben cuál es la diferencia entre los escritores intelectuales y yo? los escritores intelectuales creen en lo que escriben yo no creo en lo que escriben yo tengo fe en lo que escriben ¿en qué creen ellos? en sus diplomas en sus estudios en sus máster en todos los clásicos que han leído ¿en qué tengo fe yo? en mi intuición en mi imaginación en mi memoria y en mi experiencia esas son las cuatro herramientas con que escribo y los críticos en Chile me han tratado más o menos mal y yo digo que yo no escribo para todos los críticos yo escribo para la mamá de los críticos y les he dicho que un crítico que tiene un crítico para criticar una obra su inteligencia o sea su cabeza nada más y para hacer una obra no se hace con la buena cabeza una novela se hace con la cabeza con el corazón con las tripas y con los cojones entonces es difícil que un crítico logre hacer una buena crítica de una novela les voy a contar una historia que es la segunda parte de himno del ángel para dar una pata una historia que no se ha escrito no se ha contado en ninguna parte la historia que transcurre en mi libro es la historia de un niño que de la salitrera se va al puerto de Antofagasta el niño es hijo de evangélicos y los evangélicos no lo dejaban ir al cine entre otras cosas el cine era algo del diablo pero en Antofagasta queda huérfano de madre y el padre se va a trajar a una mina y él queda solo en una casucha en un templo evangélico y como queda solo empieza a vender el diario y descubre el rock and roll y descubre el sexo y descubre el cine entra al cine por primera vez a ver una mexicana donde actuaba Rosita Quintana y se enamora de la actriz hasta lo juecito él tenía 12 años más o menos y se enamora de la actriz Rosita Quintana nunca en su vida haya visto una mujer tan bella claro venía de La Rampa de un campamento de tres calles entonces él nunca había visto una mujer y se enamora de la imagen fílmica de Rosita Quintana que era como matar a un ángel fue tanto lo que se enamoró que se robaba los fotogramas donde estaba ella en la cartelera de los cines y los pegaba a la orilla de la cama y esa es la historia que cuenta más o menos el primer libro pero hay una segunda historia la segunda parte que nadie aún la conoce y que va a aparecer en un libro próximo la primera vez que yo voy a México fui a lanzar La Reina Isabel cantaba ranchera en Chile ya se había escrito se había publicado el himno del ángel y el el himno del ángel se iba a publicar en México al año siguiente yo fui este año a lanzar La Reina Isabel llegué a México una semana entera de entrevistas de la mañana a la noche tuve que ir a Monterrey y a Guadalajara también y el día martes yo llegué un día domingo el lunes fue el primer día de entrevistas el día martes me tenían otra un listado de entrevistas y comienzo a leerlo y hay una que me llamó la atención una entrevista en una radio cuyo título era Llamas en la radio me encantó el título del programa y le pregunté de qué se trataba por qué el nombre y me dijeron que la dama la dama que le va a entrevistar es española y es de apellido Llamas se me quedó todo el encanto la entrevista era a las 5 de la tarde entrevistaban a políticos a tipos de las farándulas y a ese a representantes de la cultura y me dijeron que el programa se grababa de un día para otro pero la dama española después de ver la novela la rey Isabel dijo no a este tipo lo entrevistó en vivo así que ahí estábamos en vivo a las 5 de la tarde hablando de la de la de la rey Isabel y de pronto no sé por qué empecé a hablar de mi segunda novela que el próximo año se iba a publicar en México y empiezo a contar la historia de este niño que se enamoró de Rosita Quintana la actriz de cine y empieza a llamar gente a la radio por teléfono y por fax diciendo el escritor chileno tiene que conocer a Rosita Quintana yo pensaba que Rosita Quintana había muerto estaba viva y coleando y el escritor tiene que ver a Rosita Quintana está en tal parte me decían la voy a encontrar en Televisa está haciendo una obra de diario en tal parte a él la voy a llevar toda la ciudad de México como de Celestina y de pronto se produce como un shock eléctrico en el en el control que salía llenado de gente porque el programa adquirió una dinámica increíble la señora llama estaba que ardía y se produce como un shock se miraban uno a otro y entra un tipo al locutorio donde estoy con la dama y le entrego un papel estábamos al aire ella ve el papel me mira a mí y dice tenemos en el teléfono a Rosita Quintana ¿saben cómo se me puso el corazón a mí? no es nada menor al otro lado el teléfono está en el amor de la infancia o sea me temblaba el corazón y la señora llama dice miren las cosas del azar dice el escritor tiene una ciudad de 20 millones de habitantes y se encuentran con el amor de su infancia y se escucha la voz de Rosita Quintana que dice no dice no es el azar es el destino y les cuento por qué dice hoy yo tuve o tenía un ensayo de teatro a las 5 de la tarde fui el ensayo se había suspendido y me devolví a mi casa yo estoy sola desde hace un tiempo que me quedé viuda como pasando a viejitos me quedé viuda y como nunca hago llegué a mi casa y encendí la radio ¿ustedes se dan cuenta? se me hizo operar en Ciudad de México ella encendió la radio y estaba ahí en el diablo y dijo escuché que estaban hablando de mí y no me no me animé a llamar al momento esperé y llamo dijo aquí dijo algo muy lindo y llamo no tanto por lo que el escritor está diciendo sino por cómo lo está diciendo y me y me y me pregunta hacía al aire estaba al aire me pregunta Hernán usted ¿es de signo cáncer? sí yo soy de cáncer ¿usted es del mes de julio? sí soy del mes de julio yo yo soy cáncer dijo y soy del mes de julio yo dije suádate estábamos hechos el uno para el otro perdone por llegar tarde y los teléfonos seguían sonando y y y los 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 tienen que hacer una cita nos quedamos de 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 llamar pero yo el día mismo le meto que ir a Monterrey después me fui a Guadalajara el día sábado de entrevista del el día domingo último día en México estoy en el hotel y me llama Rosita Quintana me dice Hernández ahora o nunca te invito a almorzar en tal parte un restaurant que me 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 te espero yo le dije ya voy a voy a ponerme un ojal en un trael en el ojal para que me reconoja no dijo no es problema ya ya te leí en la tele así que me puse mi mejor blue y le saqué el luce a la chaqueta cuero y miren como son las cosas yo iba a México a presentar la reina cantada ranchera pero cuando estaba haciendo la maleta eché un himno el ángel donde estaba su historia a la maleta para ella era se lo llevé pedí un taxi y me fui al encuentro del amor de mi infancia pero a mitad de camino me 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 esto fue cuando yo tenía 12 años y ella en las pantallas demostraba como 39 40 y las películas ya eran viejas entonces me voy a almozar con una bolita de crepe y dije yo pero a los ocho veces ya iba ya y llego al restaurante y era un restaurante elegantísimo me quiero en la puerta entro no entro no entro entro entré y no tuve que buscar nada ni preguntarle a nadie porque ahí frente a mí en la mejor mesa puesta al lado de un ventanale que le da una luz como en las películas con un traje de dos piezas de color manzana un pañuelo o sea el cuello y la grasa ahumada sonriéndome igual como me sonreía en la pantalla al cine preciosa se veía más joven que yo cirugía estética mediante no sé cuánto pero se veía más joven que yo fue un momento emocionante para mí y para ella porque le regalé el libro le leí algunas partes el libro empieza esa mañana y de pronto el Carmen despertó y lo primero que se le vino a la cabeza fue que en el cine tanto daban una de los quintanos leí otro párrafo lo que no le leí fue cuando el niño se masturbaba mirando la foto de eso que los muertos ya sola almorzamos conversamos ella me me contaba de sus películas yo le decía que las había visto todas me contó que su primer novio era un chileno y terminamos de almorzar y me mira de forma extraña y me dice te invito a comernos el postre a otro lado yo le dije ¿será? y salimos nos paramos todo el mundo la saludaba era una 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 diva de los tiempos del cine de oro de México era un auto ministerial lo manejaba ella como una adolescente y lo fuimos y me 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 cantaba en el auto me abrazaba yo me creía en una película con Rosita Quintana yo el jovencito y ella la niña llegamos al lugar donde nos vamos con el postre aquí yo tengo que hacer un paréntesis el año 2001 el gobierno de Francia por intermedio de su ministerio de cultura me nombró caballero en la orden del arte y las letras y como soy un caballero hasta aquí no ha llegado el cuento es en el fondo el Hernán que conocemos esa capacidad para cortar la historia de la nada acá hablar de su ídola es lo que está reflejado en la letra pero yo quiero hacer solamente un pequeño alcance un pequeño comentario o dar un pequeño adicional con Hernán hemos venido muchas veces en La Habana y nos han pasado cada cosa cada tema nosotros nos hemos presentado en la feria del libro y en cuanto centro cultural nos hayan invitado Casa del Alba Loinaz que se yo pero una vez y Hernán se debe acordar y estas son las locuras son las típicas cosas que nos pasan acá inclusive tuve el lanzamiento del último libro de Abel ahí en en Pabellón Cuba en 2014 2015 no me acuerdo estábamos ahí inclusive nos firmaste dos libros del libro que teníamos una vez dijimos el 2014 si no me acuerdo estaba la feria del libro y terminaba la feria del libro acá en La Habana y seguía su itinerancia entonces nosotros nos propusimos decir ¿sabes qué? vamos a la primera itinerancia de la feria del libro de La Habana que va a ser en Santa Clara y nosotros como siempre confiábamos como saben nuestro bien dealer que teníamos para esa época que nos conseguía de todo lo que decían que Gerardo necesitábamos tal cosa aquí llegaba Gerardo necesitábamos tal otra cosa aquí llegaba entonces le decían Gerardo vamos a ir junto con Hernán Rivera de Telier un par de escritores más y algunos músicos a Santa Clara por lo tanto consiguen una van si no hay ningún problema yo te voy a conseguir una van ya tú sabes yo me muevo por aquí por allá yo tengo amigos trato de imitar un poco la tonalidad cubana a esta altura me sale horrible pero bueno entonces nos dice ni un problema le vamos a conseguir esto y estamos en La Habana Vieja esperando La Habana ya con Hernán y con el grupo y de repente venimos a pasar una van maravillosa ya chicos todos párense venimos viene La Habana La Habana llega pasa pasa y se fue y detrás de ello venía un vehículo 1948 hecho de fierro completo donde la puerta la cerrada con una aldaba piso de fierro y el tipo llega y pasa ustedes son los chilenos que van a Santa Clara no lo voy a creer dicen amigo esto llega a Santa Clara pero coño esto que me estás diciendo claro que llega lo que pasa es que tenía el otro vehículo se me echó a perder pero le conseguimos esto Gerardo llega esto a La Habana no me dijo que me iba a traer esto ya estamos acá subámonos por favor a este vehículo que igual es una maravilla en términos retrospectiva el vehículo que íbamos a viajar claro que igual nos daba sorpresa el que nos subimos el vehículo y cada cierta esquina la gente nos miraba y nos decía no entendíamos que nos estaban tratando de decir se persignaba ¿cómo? se persignaba un viaje que era de tres horas se demoró como cinco aceleraba a concho de repente el vehículo y se le calentaba el piso oye ¿te acordás que se le calentaba el piso? eso era una cosa estábamos todos sí yo tenía que subir los pies tenía que parar cada 40 minutos para que se refrescara y adentro hacía un calor pero que te encargo no sé cómo llegamos a Santa Clara vivos pues llegamos a vivos Santa Clara asado no asado de verdad de verdad asado el tipo dijo bueno ahora lo espero para el regreso no ándate hombre cómo vamos a estar regresando cómo no hay ni una posibilidad de regresar hicimos todo nuestro desarrollo también en Santa Clara fuimos obviamente tuvimos a la entrada en ese maravilloso monumento al Che hicimos presentaciones en la anicio presentaciones fuimos a la Universidad de La Habana no voy a contar lo que pasó ahí porque no 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 por decoro tuyo porque es un acto que estamos haciendo aquí ese chiste que contaste no lo repitas entonces hicimos un conversatorio en la Universidad de La Habana hicimos varias perdón de Santa Clara y fueron tantas experiencias que hemos hecho normalmente en estas giras locas que de repente realizamos tuvimos alguna vez Morón ¿qué escritor de extranjero ha viajado a Morón? ha estado en seco de Ávila o sea nosotros hemos hecho cosas aquí de repente con la retrospectiva así con Hernán oye da para escribir realmente un libro más que las aventuras que hemos vivido aquí da para escribir un libro todas las cosas que hemos hecho en La Habana dicho y hecho la tercera parte de la saga de Hernán Rivera de Lierde es la saga de policial que tenía con la hermana de Walda y el Tira Gutiérrez se desarrolló en La Habana entonces decíamos ya se ha desarrollado en La Habana hay que conocer todo lo que puede desarrollar La Habana perfecto es una historia policial por lo tanto no podemos conocer solamente el tema oficial hay que conocer involucrarnos un poco y me van a perdonar con los bajos mundos no voy a contar la historia de las cosas que nos dijeron los bajos mundos que la verdad son pero nos fueron contando cosas palabras términos y todo eso en la historia en la novela Hernán se refleja de manera bastante real diría yo escribió una historia basada en La Habana desarrollada acá en Santa María en Santa María me acuerdo una vez estábamos con Hernán que venía pero estaba con una asiática pero ya que no podía más le dolía no podía caminar y el dueño de casa nos dijo yo soy especialista en ventosas ¿especialista en qué? en ventosas era bien jibi el de la toalla soy especialista en ventosas Hernán ¿quieres ponerte? estamos con media duda Hernán ¿quieres ponerte ventosas? no sé Hernán a esta altura de repente dice no, no, no bueno ya y le pusieron las ventosas y yo tengo el video grabado y yo dije el día que Hernán ya no esté con nosotros ese video lo voy a subir a YouTube ¿cómo salió las ventosas bailando twist? bailando un twist moviéndose de la mano habiendo entrado casi desfallecido la cosa es que cuando realizó la novela de la tercera parte de la saga policial La muerte se desnuda en La Habana tiene tal prolijidad de personajes tal prolijidad también de paisajes de términos ya o sea discúlpenos a algunos le molestará cuando lo lea pero de términos de lo que sucede y es tan interesante la historia que habla muy bien de que nosotros en un otro modo somos en cierto modo conocedores un poco ya de la cultura cubana acá porque hemos visitado porque hemos compartido porque hemos sido amigos de grandes también escritores porque hemos logrado hacer grandes y grandes recuerdos a veces de manera oficial otras veces como decía el embajador de manera bastante oculta porque creo que cuando uno está de manera oculta también puede lograr conocer un montón de cosas más que son diferentes hoy día ya Hernán a esta altura después de 10 años es un autor que ya está logrando cierta consolidación a quien este hecho da cuenta de aquello ya no podremos estar nunca más de incógnito eso es evidente pero no puedo no dejar de contar que de verdad tenemos mucha historia aquí en Cuba hay muchas cosas que hemos realizado nos une un lazo tremendo a la Feria del Libro nosotros todos los años va una delegación de 5 o 6 exponentes de la cultura que son de primer orden hemos tenido desde Leonardo Padura Reina María Rodríguez hemos tenido grandes expositores de las letras la música lo hacemos de manera institucional con el Instituto Cubano del Libro con el Instituto de la Música y para nosotros un tremendo honor las personas que han llegado y ustedes que están allá se dan cuenta tú, Grillo los que han estado allá se dan cuenta de todo lo que el esfuerzo que hemos realizado y los personajes que están y eso creo que tenemos que rescatarlo siempre y tenemos que mantenerlo en el tiempo así que bueno Hernán ¿cómo? si alguien quiere hacer una pregunta no, yo le quería comentar Hernán que este año no sé si es por azares o por predestinaciones la Feria del Libro está dedicada a México quien sabe lo que todavía puede pasar por el sitio quien sabe pero además como yo decía y que hay muchas entrevistas además de lo que tú apuntabas Patricio Hernán siempre cuenta como el rapto de las manos de Hualda fue una idea de una señora que llega al café el café Ocus hoy para mi café del centro cuando lo conocí y le dice que tiene que hacer otra 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 trilogía y entonces le dice pues le voy a poner el rapto de la hermana de Hualda y que estando en Cuba un día que no sabía que iba a hacer que iba a escribir puso ese título y eso arrancó y fluyó la novela entonces sería bueno Hernán que hablara un poco de esa influencia de La Habana no, es increíble lo que me pasa en La Habana y en Cuba entero como que la inspiración fluye yo no sé si es el ambiente el aire el oxígeno ese olor a tabaco a ron y a sexo que uno huele en la calle a mí me encanta yo el olor a caribe este es el libro que escribí la tercera parte de la trilogía La muerte se nudo en La Habana tuve que trabajar mucho y sacrificarme tuve que recorrer todos los bares y todo entrevistando entrevistando a los personajes el tocororo da cuenta de aquello fue toda una odisea pero si cuando estoy acá escribo escribo y escribo ¿cuántos días llevo acá? ya llevamos ya una semana exactamente acá una semana y casi terminé una novela que la tenía a medio camino escribo 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 está prometiendo dos novelas más además de esta última que salió escritas en el tiempo de la pandemia ¿es eso cierto o es ficción? es completamente cierto yo la ficción la utilizo en las novelas en la pandemia me escribí cinco novelas voy a publicar tres en un mismo libro que se se va a llamar hombres que llegan a un pueblo son tres novelas cortas una se llama un hombre llega a Rodones la otra un hombre llega a Tricolor y la otra un hombre llega a Altagracia y tengo inédita dos una que se llama balada de John Kennedy la balada de John Kennedy y la otra se llama plegaria por el nuevo rico y y la crónica la crónica de un infarto en la mano la que estoy haciendo ahora es una crónica no sé si es no es la crónica de ensayo no sé qué cresta es pero estoy haciendo una cosa muy rara muy extraña un libro visto el autor conversa con los personajes muy raro pero está saliendo si alguien tiene algo que preguntar si dios si buenas tardes mi nombre es Carlos Sera soy jubilado profesor de secundaria básica y quisiera hacerle darme una pregunta si te permite se la voy a leer la primera sería como es posible que usted teniendo una obra tan vasta cuyo único escenario es la pampa ha decidido salir de ese escenario o zona de confort para ubicar otro escenario tan ajeno o lejano a su realidad como es la van acaso le parece la van su otra casa del proceso de escritura ya lo dije o sea aquí escribo más que mi graza y la segunda pregunta sería la poesía la poesía sigue siendo su amante o acaso se casó con la narrativa y se ha quedado con esa relación de monogamia escritural o ya no se le puede leer como poeta y solo como novelista y la palabra buena pregunta buena pregunta yo escribí poemas durante 14 o 15 años cuando trabajé en la mina me gané como 26 concursos de poemas yo amolaba mi casa con los concursos con los premios me daba el lujo de comprarme una máquina de escribir cuando faltaba plata para el pan vendía la máquina de escribir me ganaba otro premio y me compraba una máquina de escribir faltaba pan para la casa vendía la máquina de escribir me compré siete máquinas de escribir y hay personas que piensan que poesía y poema es la misma cosa no yo he visto poemas sin una gota de poesía y he visto cuentos novelas y ensayos llenos de poesía yo le tengo un respeto único a la poesía escribí quince años haber escrito qué cantidad de poemas pero para publicar tenía cincuenta poemas los demás los que me entonces cuando me me preguntan ahora los poetas amigos en Santiago qué pasó con la poesía viejo yo digo pero nada si sigo haciendo poemas para el lago ahora los poemas se vienen hacia abajo yo los sigo hacia el lago ahora en mi prosa pienso que la poesía es la ese el soplo de vida es el motor del arte un cuadro un cuadro sin poesía está muerto una novela sin poesía no 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 es nada un poema yo conozco poemas sin una poesía entonces la la poesía en mi está está viva yo me considero un poeta que escribe novelas soy un amante de las palabras y eso me enseñó la poesía yo cuando encuentro una palabra nueva la 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 coloco alegremente en mi poemas cuando encuentro una palabra vieja la 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 sacudo le le lavo la la cara y la presento de nuevo en sociedad soy un amante de las palabras y hay un registro que es súper interesante nosotros el 2013 si no me equivoco también estas tantas locuras que hemos hecho logramos hacer un concierto aquí en Casa de América ni Lady nos apoyó bastante en ese entonces y un concierto donde Hernán recitó su poesía lo mismo que después fuimos a hacer en la Plaza Vieja creo que de las pocas veces que algún grupo o algunos locos extranjeros se han presentado en un escenario, instalado en un escenario y puesto música del norte de Chile y Hernán Rivera a recitar con todo un chiste que todavía no lo entendieron pero puesto recitar no es chiste, es un poema corto es un poema corto si quieres se lo digo dale yo lo dije ahí en primera agua para romper el hielo le dije le voy a recitar un poema corto esto va a ser histórico y yo que me la llevé al río creyendo que era mozuela pero tenía marido y amante y yo por donde no se entendió mucho ese chiste en la Plaza Vieja pero fue bueno y hemos llevado a Hernán recitando su poesía por muchos lados porque son escenarios masivos en regla hizo un taller como se llama para los chicos de literatura y después en el escenario instalado al lado al municipio en regla donde logramos una convivencia bastante feliz con la municipalidad que presentó un número artístico los chicos de allá y también nuestro número Hernán se sube y recita su poesía en la lisa va Hernán sube y recita su poesía hay registros de la poesía de Hernán recitada por distintos lugares de aquí de Cuba de La Habana especialmente y eso creo que es algo un tema histórico nosotros tenemos parte de esos registros y algo muy muy simbólico porque creo que Hernán aparte de nosotros de la locura con nosotros son muy raros el lugar donde ha recitado poesía en los últimos 20, 30 años probablemente aquí en Casa de América hicimos un concierto donde tuvimos Cueca Brava trajimos Cueca Brava a un grupo de antofagasta que era espectacular en Cueca Brava luego trajimos a Punahue tocando la música andina que era una maravilla y Hernán Rivera Letelier recitando su poesía y esos registros creo que han quedado en el tiempo han quedado en la memoria y son parte de este recorrido son parte de este engranaje que hemos ido de a poco puliendo y que esperamos seguir puliendo en el tiempo eso nosotros tenemos la certeza de que mientras tengamos tiempo tengamos ganas dinero y otras cosas vamos a seguir teniendo este intercambio permanente ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no sé si o mal Gracias no quería hacerle una pregunta decirle brevemente que con sus mismas palabras que el honor es nuestro creo le hablo como simple lector y tenía la esperanza casi la seguridad de que usted iba a ser tan fluido agudo y divertido como su literatura como su novela Gracias Sonia, mira yo te quiero presentar a Sonia Rivera Valdés es una escritora nuestra también muy reconocida premio Casa de las Américas que hace ya unos cuantos años escribe también la verdad que yo en público así no sé si estoy sentada ahí aquí es mejor para mí es un gran placer espero que aquí no me pongan una duda para nada para mí es un placer enorme porque yo he estado aquí yo estaba en Nueva York y en el 2019 he enseñado por muchos años en la Universidad de Nueva York y en el 2019 no te conocí así voy a hablar a nivel totalmente totalmente personal y un día estaba preparando una conferencia para dar una universidad y entré en el internet para ver si encontraba algo quería hablar sobre el obvio de la lengua conversacional en la lengua colombial que es lo que yo también trabajo la que tengo grandes experiencias mi acción pienso que es un vehículo inigualable para emocionar a la gente bien trabajar con tanta poesía con la gente entonces entré buscando a ver si había algún estaba trabajando en el artículo de la canchera y otras cosas comparándolas con otras poemas y otros tipos cuando entro en el internet no encontré sobre la canchera trabajo académico que no estancé y había una novena que se llamaba la reina Isabel cantaba ranjera y me pareció un interesantísimo artículo que me tocó mucho escrita por Hernández y me voy a buscar la primera literatura y en cuanto empecé a leer la primera literatura dinero no me estando en la biografía pero había después pedí la reina Isabel cantaba ranjera después pedí el escrito del arte de la resurrección compré la cantadora de películas y a mí lo que yo me decía es que también me decía y lo que me descubró como hablaba de la Havana pero la Havana yo la conozco bastante bien a mí me descubró lo que aprendí que no sabía que era una oficina salitera despierto de la comida sabía que se hacían que fue acá pero la oficina salitera y yo empecé a compararlas con los los pastillas de los miembros y se daban tantas cosas entonces empecé a investigar sobre eso y a mí Me han enseñado tanto, además de que leer, por ejemplo, Santa María de la Flora Negra, sobre Santa María de Quique y todo lo que leí, pensé, que en aquel momento lo he pensado mucho, en ese adagio que dice que es africano, que dice, hasta que los leones tengan sus historiadores, la historia de la cacería glorificará a los cazadores. Y que bueno, que los mileros, ¿verdad?, chilenos, y todo ese mundo de la saliterera, todo ese, siempre, no sé, todo el mundo ha encontrado, y que bueno, es tanto, y lo estoy diciendo de todo corazón, que naciste tú en una posición que no hubiera sido la que normalmente daba el periódico, pero a mí es así, y se da, y has hecho todas esas cosas tan, tan, no solamente tan excelentes en términos de lenguaje, que admiro mucho, admiro mucho la novela, la forma de la novela, pero el contenido de todas, de la serabana he leído dos, la primera de la hermana de Juan, del violador en los cementerios, y la tercera de la muerte, o sea, de la del medio no he leído, pero todas las otras que he leído bastante, y las cuyas autobiográficas, no me nada, son, por ejemplo, quiero nada más mencionar una, la de canción para caminar sobre las almas, yo no he leído algo mejor, para quien ni siquiera conozca, de como está enfocado, que no ve la masa de la genia, como dijiste tú, de la Trenis a ver la brava planchera, que le dio una novela con una película, una novela genial, yo creo que canción para caminar sobre las almas, que no conozca, como fue el 11 de septiembre de 1973, es maravilloso, la forma de plantearte, desde la perspectiva de un muchacho de la gente, que ni siquiera estoy yendo a mi reta para la victoria, sino que olvidan, ya les soplen y todo, y de momento se enfrenta ese final, ese final, eso es lo que es excelente, y muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. 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 Vamos a invitar ahora a un pequeño brindis en honor de nuestro querido Hernán Rivera en nombre de la Embajada de Chile y de la Casa de las Américas. Vamos a brindar con una copa de vino. Y tenemos los libros a disposición, ¿eh? Y tenemos libros para brindar. Para que lo disfruten, lo comenten y lo escriben en sus redes sociales a aquellos que tengan. Muchas gracias por el cierre. Muchísimas gracias, Patricio. Gracias a ti y a todos ustedes. Son increíbles. Eso.